Vivian Ortiz, Miss Universe Puerto Rico 2011, muchas gracias a todos por todo el apoyo que me han dado, estoy bien emocionada de estar aquí, de tener esta corona en mi cabeza y mucho más de representar a la mujer puertorriqueña. Tengo un bachillerato, ya tengo una base, para mí la educación es la base de todo, con una buena educación tú puedes llegar a donde tú quieras, pero todas las personas que se recuestan del arte, quiero decirles que el arte también es bien importante porque del arte tú aprendes un montón de cosas, no solamente te educas por medio del arte sino que te desenvuelves y haces que tu mente vaya un poquito más allá de todas las cosas porque empiezas a crear, a ir más allá con tu imaginación y eso para mí es súper importante y creo que es algo positivo y que motiva a las demás personas a contribuir de forma positiva a su país. Mira, físicamente me siento completamente preparada para poder representar un país, nosotros estamos acostumbrados a un estereotipo de mujer, que es esta mujer que mide 34, 24 y 34, pero sí me siento que voy a representar a una mujer latina como lo soy, las mujeres latinas tendemos a ser un poquito con más curvas y pues eso es lo que hoy mismo estoy representando. Más allá de ese físico me gustaría mejorar un poquito más mi proyección ante las cámaras, con la gente, mis conocimientos, practicar muchísimo más mi inglés y creo que eso me llevaría un poquito más a la perfección. ¿Te sorprendió estar al lado de Bayamón y no de una candidata como fuerte como la de San Juan? Esa es una de las cosas que todo el mundo estaba bien pendiente, todo el mundo decía ¿esto es de San Juan o de Corozal? Pues no, no me sorprendió porque yo la encontraba a ella que se merecía ese puesto porque ella trabajó para eso y contestó muy bien su pregunta, escuché lo que dijo y de verdad que ella se mereció ese puesto. Pues mira, yo voy a mí, yo voy a Puerto Rico, eso es lo que voy a hacer, representar a Puerto Rico y darle, dar a conocer al mundo lo que somos como puertorriqueños. Ya ellas pues se encargarán de representar a su país y de dar lo mejor de su país. Yo voy a Isla del Encanto, Puerto Rico es para mí lo máximo y creo que ellas también tienen la oportunidad de representar al universo como todas pues lo estamos haciendo. No conozco ninguna de las candidatas que han sido seleccionadas en cada país, pero yo espero que también ellas den lo mejor de sí porque de eso se trata, de dar lo mejor de cada una de sus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!